Fíjense muy brevemente, esto era una especie de negociado de algunas empresas que le vendían acciones a las AFJP para hacerse de fondeo barato, y después cuando el Estado entra ahí, todo esto va a parar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, hubo alguna resistencia por parte de algunas empresas de que los derechos políticos de esas acciones se ejercieran en las asambleas, en los directorios, y en el caso del Grupo Clarín resulta que 9% de las acciones son propiedad del Estado, entonces lo que vamos a hacer ahí es lo que hacemos siempre con todas las acciones del Estado, que es hacer valer los intereses de los jubilados, en última instancia de los argentinos que tenemos acciones del Grupo Clarín. Parece raro, parece medio paradójico, pero 10% es del Estado, y ese 10% el problema que estamos teniendo es que no le dan derecho de minoría, entonces no hay directores en el grupo, y así llegamos a la situación en la que estamos, que durante años no quisieron acogerse a la ley, acá estamos con las autoridades del AFCA también casualmente, una persona de Morón, que además tiene una responsabilidad en esto, y que ha dado una batalla tan bien dada que la hemos ganado, porque hoy tenemos al Grupo Clarín en la asamblea de hoy adecuándose a la ley, que era lo que en representación del FGS, el Ministerio de Economía, venía a decir, adecuense a la ley. Y ahora lo que estamos discutiendo es cómo, que también es una discusión que vamos a tener hoy, así que no quiero adelantar demasiado, pero vamos a hacer lo que hay que hacer, que es hacer cumplir la ley y hacer valer los derechos de los jubilados.